El pozole es uno de los platillos típicos más demandados durante los festejos patrios en la entidad. Luis Gilberto Pérez de León, quien forma parte de una de las senadurías tradicionales de la capital, señala que para estos días, principalmente el 15 de septiembre, se prepararon entre 400 a 500 kilos del alimento. Siempre en la noche mexicana tenemos muchos pedidos desde un día antes para escuelas y todo tipo de que se prepara también la gente para estos días. Y son cantidades pues algo grandes y desde tempranito estamos aquí desde las 6 de la mañana preparándonos para entregar todos los pedidos. Pese a que cuenta con restaurante para que la gente lo deguste en el lugar, Luis reconoce que sus fuertes son los pedidos a domicilio, tanto pozole seco como con caldo, pero también antojitos como sopes gordos, sopitos, enchiladas y tostadas. Estos días nos ayudan mucho porque se reactiva pues lo que es la economía, después de que la gente dos años estuvo, como lo mencionas, pues que no hubo gritos en los municipios ni en el jardín principal ni nada, pues ahorita ya se va a reactivar todo eso y sí se subió de nuevo lo que es la venta y todo eso. Para estos días de fiestas, Luis invitó a los colimenses a seguir celebrando con un buen plato de pozole. Ahorita el kilo nosotros lo vendemos en 190 pesos, ya sea seco con caldo y le rinden 15 platos en cada kilo y aparte pues ponemos paquetes de carne surtida para la gente que quiere ponerle un poquito más de variedad. Manuel Pozos, Meganoticias.